Dame el clavel Dame la brisa salada Que esconde el ocaso La noche estrellada De buenos presagios Que me hablan de ti Dame tu libertad Muéstrame mi lugar Dame ese orgullo Que se impone ante el mío Amor mío, ven a mí Dame la voluntad De tu sonrisa azul O dame el naufragio Y el fin de este epitafio Dame el clavel Que se posa misterio sagrado De los besos sin labios Dame el candil Que le dé luz a este porvenir De sabores amargos Y dame la brisa salada Del mar de tus piernas La ley de la calma Que alivian condenas Que alivian condenas Amar o morir Dame tu libertad Muéstrame mi lugar Dame ese orgullo Que se impone ante el mío Amor mío Amor mío, ven a mí Dame el verde de tus ojos Verde de mis esperanzas Porque en ellos No hay más culpa Que el perdón Y dale luz Con tu mirada Al corazón A este blindado corazón Dame tu brisa azul Dale la libertad A esa incierta sonrisa Dale la libertad A tu incierta sonrisa Y dame el clavel